Sercera posición al final por Sancion, Enoy. Segunda posición por Empanado, Nambé. Que se había acabado, hombre. Que no te da cuenta. Y campeón muy luchado, Axel. Aplausos. ¡Los trofeos, coño! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sientes, coño? ¡Eh, pues nada, para la boca, hombre! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Me lo voy a la mano, a ver! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora es cuando todos tenemos que correr. Sí, sí. Ahora es cuando hay que correr. ¡Oh, Valde! ¡El TARGIT ESCALSA! ¡CALGIT ESCALSA! ¡No lo vi los cabrán! ¡CALGITOS! ¡Alguien, tío! ¡CALGITOS! 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 ¡Suscríbete al canal!